¡Hola! Soy Michis y hoy vamos a enseñar los números romanos del 1 al 20. Y perdón, sí dije en el anterior video que iba a demostrar un mapa del planeta Tierra, pero es que siempre se me olvidan las cosas. He hecho miles de promesas que no he cumplido. Bueno, esta la cumplo. Hace como 100 millones de años, o hace, no sé, sí, 100 millones de años, yo subí un video diciendo, al final de ese video decía que iba a subir otro video enseñando los números romanos del... Pues no sé de qué número a qué número, no sé si dije eso, pero... Pues se los traigo. Y, bueno, pues una parte la hice yo y otra parte la hizo mi dueño. Bueno, les vamos a enseñar. Aquí es el 2, menso, es el 1. ¡Ah, el 1! El 1, sí. Y después tenemos el 2, que es esto. El 3, que es esto. El 4, que es esto. El 5, que ya es... Pues ya, ya les estoy... Ya los estoy haciendo unos dioses en los números romanos. Y me lo sé como hasta el... Como hasta el 5500, me lo habían enseñado así. Bueno, el 6, que es lo contrario al 4, porque lo aumentas un 2. ¿Sí? Bueno. El 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, ya... Bueno, se los puedo dejar aquí para que lo vayan copiando. Para que copien, pues esto. Si no les di el tiempo, pueden ponerle pausa al video. Y hice este dibujito de una pizza, no sé por qué lo hice, todo random. Y voy a escribir el nombre de un seguidor. No me acuerdo de los nombres de mis seguidores, porque casi nunca los conozco. Pero bueno. A ver. Ponemos aquí. Ahí está. Listo. Ya. Sí. Mi usuario en Roblox. No lo diré. Pero sí el de Minecraft. ¿Por qué el de Roblox? No, porque... Porque estoy saturado de amigos. Pero un día podré hacerlo. Bueno, en realidad mi dueño me ayudará a jugar. Pero sí, yo estaré jugando. Bueno, así solo me enseñará a jugar. Porque es muy difícil sin brazos. A ver, mi usuario de Minecraft. A ver. Perdón, sí. Sí tengo letra feita. A ver. Es que ya aprendí a escribir así. A ver. A ver, ahí voy. Ay, me cuesta mucho. Raleigh calcetín. Tintín. Tintín. Ya lo había dicho una vez, así que para qué lo escribo. Bueno. Y también se me olvidó decirles. Espero que hayan festejado un muy chido 2023. Un muy chido año nuevo. Y bueno, también les voy a poner un dibujito de cómo es mi planeta. Porque acuérdense que soy un alien. Tintín. 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 a ver yo le yo me acuerdo mucho de mi planeta sí sí, a ver a unos aproximadamente cinco millones de años luz mucho a ver y ahí quedó ya sé que parece la luna pero no es la luna ¿me entienden? no es la luna y se llama Klepermon en realidad le pusieron otro nombre y ese era ay no me acuerdo bueno le llamaré galleta porque pues le llamaré galleta porque parece una galleta ¿no? o galletas porque parece muchas galletas también aquí galletas galletas guau uy no no sé escribir ay Roma mi dueño que no sabe escribir shh ¿cómo que no sé escribir? yo te enseñé ni siquiera sabes si acento lleva más mmm que 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 ay me equivoqué que si más lleva acento tú no sabes estás bien menso no lleva acento porque la palabra más no existe aunque la haya usado porque yo la inventé yo la inventé bueno bye los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima chau